Si es que están pidiendo a gritos que se les den dos hostias bien dadas, pase que uno sea una marica que te cagas pero en casa, coño, y no moviendo el culo delante de todo el mundo. Yo le digo que a estos o les paramos los pies o terminamos todos mirando a Cuenca. La Plaza del Silencio entretrata la violencia LGTB-foba dels darrers días del franquisme amb tota la cruesa. La convivència de la violencia ultra amb la persecución policial y la exclusión social. Una realitat que feu dura i que malgrat tot no hem aconseguit erradicar. Cueca, una plaça que ara ja forma part de l'imaginari LGTB, és el centre de la història que ens explica Rafael Herrero. La normalització LGTB que ara viu a la plaça, al barri, pot sobtar amb aquesta mirada enrere de tan sols 40 anys. La Plaza del Silencio està situada els últims 11 dies de la vida de Franco. Està agonitzant. I me pareixia que era un moment important perquè després de 40 anys de dictadura, de falta de llibertà, de repente pareixia que les coses podien arreglarse i, sin embargo, la nostra protagonista, Chema, baixa una noche després de estar ensayando la obra de teatro i atraviesa la plaza de Chueca i oie que alguna cosa està ocorriendo i és testigo de com uns fascistes estan donant una paliza a un homosexual. El tiene miedo, se asusta, se esconde detrás d'un coche i és el testigo de ese asesinato. I a partir d'aquest moment vine la duda, ¿qué hago? Voy a la policia, pero la policia en ese momento podía estar implicada en ese tipo de acción contra un homosexual. Y entonces decide callar. Y entonces esa paradoja entre que se acerca la posible libertad con la muerte de Franco y sin embargo el azar que ha llevado a Chema a ser testigo de un crimen, nada menos que por gente fascista y vinculada a la policia le hace vivir esa contradicción que le atenaza, que le llena de dudas, de miedo, trata de escapar. El contrast entre la realitat quotidian actual i la realitat d'uns anys enrere també es reflecteixen en el contrast que hi ha darrere les contradiccions del protagonista, que creia haver vist a prop la llibertat amb la mort del dictador i alhora veu com els seus amics són amenaçats i morts violentament i la seva pròpia por. Y esa voz que ya nunca podré olvidar era una voz llena de odio y de miedo y de locura. Hijo de puta, maricón de mierda, me das asco, ¿me oyes cabrón? Vamos, dame por culo ahora, mueve ese culo, estoy a mil por hora, así que follame, estás muerto. ¿Me oyes? Estás muerto, maricón. La violència LGTB-foba és l'eix que vertebra la història i la denúncia que la novela destaca. Denuncia la violència i la hipocresia les complicitats que té la discriminació i la aniquilació violenta de les persones LGTB. La novela, sobre todo, lo que quiere demostrar es lo difícil que era vivir en un momento en que la libertad no era absoluta, era una libertad muy relativa, muy en función de estar a favor de lo que estaba ocurriendo y si te posicionabas enfrente estabas totalmente señalado. Eso te lleva a denunciar la homofobia que había. Yo recuerdo que cuando era niño, en el colegio, los mayores decían vamos a bajar a Recoletos a dar una paliza a esos maricas. Y yo me quedaba un poco de niño pensando, pero ¿qué ocurre? ¿Por qué hay que bajar a Recoletos a dar una paliza a unas personas que son simplemente diferentes? Entonces, ese mundo de fragilidad, de vulnerabilidad, de personas diferentes, me parecía un elemento fundamental de la novela. ¿Por qué? Hay personas que no aceptan al diferente. Si el diferente es un emigrante, no lo aceptan. Si el diferente es alguien de distinto color, no lo aceptan. Si el diferente es alguien que tiene una sexualidad diferente, no le aceptan. Y en el año 75, al final de la dictadura, eso era todavía más acentuado, sobre todo en el caso de una homofobia directa y muy clara. La Plaza del Silencio es una novela negra que mostra, denuncia y engancha. Ha estat publicada per l'editorial Al Revés, que té una col·lecció interessant de novela negra i que també ha publicat autores de referència per al col·lectiu LGTB com Susana Hernández. La Plaza del Silencio és plena de flashbacks en la que l'autor, periodista de llarga trajectòria, també plasma els seus propis records i també plena de contradiccions dels personatges amb la seva sexualitat, les seves pors i la seva llibertat. La Plaza del Silencio 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 La Plaza del Silencio